Se realizó el sexto claustro de comunicación social y periodismo organizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Crítica y diálogos de la actualidad nacional en homenaje a la memoria del Nobel Gabriel García Márquez. El evento tuvo como tema central el homenaje a Gabriel García Márquez bajo el lema 40 años del Nobel de Gabo, narrativas de vida. No solamente lo que son los estudiantes, sino los docentes, investigadores que trabajan en todo el tema del periodismo y de la comunicación social. Hemos podido mostrar todos los trabajos que hemos realizado a lo largo del semestre. Hemos podido batir el oficio del periodista y cómo es calcular el periodismo, llamando el ejemplo de Gabo. El espacio académico contó con un festival de medios en el que los estudiantes proyectaron sus muestras audiovisuales, además de talleres y charlas, a cargo de analistas y especialistas en la nueva manera de contar historias. Todos esos procesos que se hacen con la comunicación, con la parte artística, se den, salgan de estos espacios académicos a la ciudad. Compartir experiencias, que finalmente es lo que ayuda a los profesionales a formarse más. Es retomar ese periodismo alternativo y crítico que se ha perdido para que la audiencia pueda volver a confiar en nosotros, en nuestro criterio. De que las personas conozcan nuestras historias, nuestros puntos de vista y podamos llegar al público como realizadores y como artistas audiovisuales. El claustro que mezcla lo aprendido en el aula y la experiencia en el campo busca acercar a los estudiantes a reflexiones que permitan conectar con los retos del país.